Revisorio de la Cámara Revisorio de la Cámara Revisorio de la Cámara Revisorio de la Cámara Hola, soy Camila. Tengo 21 años y hace un año leí la noticia de mi muerte. Cuando leí el titular, no sabía a quién llamar para avisarle que estaba viva y que no se tenía que preocupar. Me dio curiosidad saber por qué me había muerto, por qué se decía eso. Así que entré en el portal. Y leí que había muerto por una causa que puede matar a muchos chetos, que es comer una supuesta pascualina. Los portales de noticia perdieron credibilidad para mí. Desconfío de muchas de las cosas que leo, ya que en esta vida de persona pública a la que llegué y con la que convivo, tuve que desmentir embarazos. Fotos desnuda. Y comentarios tipo, tu papá pago para que se hable de vos. No, de ninguna manera. Ni con toda la plata del mundo, hubiera logrado que el video que subí en diciembre de 2014, cantando con mis amigos, se volviera tan viral, popular, famoso, o como le quieran llamar, y que yo de un día para el otro fuera la cantante de Rombay. Era mujer cantante. Era mujer rubia que se daba el lujo de cantar. Era mujer rubia que se daba el lujo de cantar en una banda de cumbia. Era mujer rubia que se daba el lujo de cantar en una banda de cumbia cheta. Pero antes de todo eso, era Camila. Una chica normal que estaba terminando el liceo y tenía que elegir qué hacer el resto de su vida. Desde niños nos preguntan, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y algunos dicen, el 9 de Barcelona, policía, bombero, peluquero, empresaria, la lista es infinita. El tema es que yo ya era grande y no tenía idea qué elegir. El hecho de tener que elegir algo me confundía, me nublaba, me daba miedo. Y estos problemas que parecen sin sentido, estaban cobrando una dimensión gigantesca que en aquel entonces desconocía. Pero que aquella Camila, que también estaba dejando de reconocer, parecían paralizarla. Poco a poco fui notando algo raro en mí. No tenía ganas de nada. No disfrutaba más de las cosas que antes me hacían feliz. No quería cenar con mis padres. No quería ver a mis amigas. Discutía todo el tiempo con mi novio aquel entonces. Estaba todo el día cansada, triste. A veces demasiado preocupada y otras veces demasiado despreocupada. Porque total, todo iba a salir mal y hiciera lo que hiciese. Decidí que quería hablarlo. Le pedí a mi madre que me escuchara. Le pude contar todo lo que me estaba pasando. Le conté que por momentos sentía que perdía el control de mis pensamientos y que solamente podía reaccionar en base a ellos. Que sentía que el corazón me latía mil por hora y que necesitaba ayuda. Ella, por supuesto, estuvo de acuerdo. Me ayudó a conseguir un especialista. En la primera consulta que tuve con el psiquiatra, me sentí cómoda como para hablar con él durante horas sin ningún tipo de pudor. Le conté todos mis miedos, todas mis inseguridades. Yo no lo sabía, pero estaba enferma. Esa enfermedad se llama depresión. Es una enfermedad que para muchos es difícil de ver, para otros es difícil de entender, pero sin embargo afecta a uno de cada cinco uruguayos. Lo triste es que mucha de esta gente que la padece ni siquiera lo sabe. Y esto es importante porque puede ser una enfermedad mortal. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de ella. Cuando me diagnosticaron depresión, me pasaron dos cosas. Por un lado, acepté que estaba enferma y me entendí mejor a mí y a mis pensamientos. Y por el otro lado, empeoré. Empeoré porque todo lo que me pasaba, pensaba y sentía, estaba justificado por mi enfermedad. Una enfermedad que si cualquiera de ustedes la padece o conoce a alguien que la padezca, sabe que es realmente odiosa. Mi cabeza me sometió a creer cosas increíbles, cosas que yo jamás me hubiese imaginado creer. Pero eso se trata, de que tu cabeza te somete, crees las cosas más espantosas. Tenía una vida sobria, sin alegrías y sin emociones. En el 2003 empecé la facultad y allí conocí a quienes después serían los integrantes de Rombay. Yo era consciente de que a mí no me faltaba nada, de que mi vida era linda por donde la mires. Pero sin embargo me sentía mal, me sentía vacía. Ni un 10 en un examen, ni el apoyo a mi familia, ni las mejores amigas del mundo competían con el nivel de tristeza que sentía. Era inmenso. La depresión es inexplicable. Durante dos años sufrí esta enfermedad y tuve ataques de pánico. Un día en diciembre de 2014, perdón, antes les quiero contar otra cosa, que es cómo hice un clic. Yo sentía que podía diferenciar lo que era la tristeza y el dolor de lo que era la depresión. Y eso me llevó muchísimo tiempo poder diferenciarlos. Yo sentía que mañana iba a estar un poquito menos triste que hoy, que he pasado mañana un poquito menos triste que mañana. Y así sucesivamente. Ese era un claro síntoma de mejoría. Estaba pudiendo proyectar. Yo me notaba mejor y los demás también me notaban. Poco a poco fui tratando de entenderme, de aceptarme, de quererme. Y fue de las cosas más difíciles que me tocó vivir, les juro. Cada día que iba pasando yo me esforzaba por dar lo mejor de mí. Y saber que me había esforzado para que algo saliera bien, hizo que me empezara a poner más metas. Y que de a poco fuera volviendo a hacer las cosas que hace tiempo que no hacía. Volví a salir con mis amigas. Volví a estudiar y le metí a onda los estudios. Me preocupaba por llenar mis tardes libres y mejoré muchísimo la relación con los demás. Ahora sí. Un día en diciembre de 2014, estábamos en mi casa con mis amigos de la facultad. Era un día común y corriente porque nos juntábamos dos o tres veces por semana. Y uno de ellos dijo que quería ser una banda de cumbia y que nosotros fuéramos parte. Estallé de risa. Me dio muchísima gracia el hecho de imaginarme a mí adentro de una banda de cumbia. Cuando dijo que pretendía que yo fuera la cantante, no daba crédito de lo que estaba escuchando. Todos dijeron que sí enseguida. Y la que más dudó fui yo. Mi duda era porque yo por fin estaba volviendo a ser feliz. Estaba en la plena juventud. Estaba estudiando dos carreras. Diseñando zapatos. ¿Para qué me iba a exponer a semejante cosa? Cuando me quise dar cuenta, la canción ya estaba escrita y teníamos hora en el estudio para ir a grabarla. Debo reconocer que un poquito me divertía todo esto. Esa canción es la misma de la que les hablaba al principio. Fue pública en diciembre de 2014 y hoy tiene más de 45 millones de visitas en YouTube y fue filmada con un celular. Cuando entré a Rombay, aposté a dar 100% lo mejor de mí. Y al ver cómo eran las reproducciones, cómo aumentaban los seguidores y al ver cómo la agenda se iba tapando de shows, fui teniendo una mínima noción de lo que estábamos logrando. Incluso, me animé a escribir parte de un tema y a producir alguno de los videoclips. Llenamos un velódromo, tres Grand Rex, cuatro Luna Park. Hicimos gira por cinco países. ¿Cómo no me iba a sentir querida? Rombay sirvió para ayudarme a construir una Camila totalmente renovada, segura de sí misma y con los pies en la tierra. Pero como todo, esto también tiene su contracara. Y en mi caso, vino acompañado de una lluvia de críticas. Que hablan de destrucción, de hostilidad. Lean conmigo. Idiota, hija de puta, andate a cagar. Qué fea. Lo único que te caga es que tenés dientes de castor. Solo tres palabras, judía con plata. Fea como patada en los huevos. Qué diente feo que tiene, Dios mío. Estos comentarios hablan muchísimo de la crueldad, de la intolerancia y de la exposición que tenemos. Como les contaba antes, supe lo que era ser mi propia enemiga y logré derrotar esa parte de mí. La depresión que superé me sirvió para elegir no boicotearme nunca más. Ni yo, ni nadie. Ni nadie. Este proceso me invitó a destruir a mi peor amenaza. Y que surgiera en mí una fortaleza que nunca me hubiese imaginado tener. Que es la de estar acá. Parada frente a todos ustedes. Pese a la posibilidad... De estar parada acá frente a todos ustedes, pese a la posibilidad de que alguno se pare y se vaya. Y lo más importante es poder leer todo esto y lograr que no me afecte. Hace siete meses que dejé de estar en Rombay. ¿Para qué me siguen criticando? El simple hecho de subir una foto pareciera provocar. Así como hace un par de años aprendí a diferenciar la tristeza de la depresión, hace poco tiempo aprendí las diferencias entre las críticas y el bullying y las opiniones y el ciberacoso. Y está genial que estas cosas vayan teniendo nombre. Porque es necesario nombrarlas. Porque esto que ven aquí, que es público en mi caso, no es más que una muestra de algo que le sucede todo el día a niños, adolescentes e incluso adultos en todas partes del mundo. El año en el que más me criticaron, en el 2015, se triplicaron las denuncias por ciberacoso en Uruguay. ¿Y cuántos hay que ni siquiera denuncian? ¿Cuántos hay que sienten vergüenza por su situación? Así como yo le terminaba creyendo a mi mente cuando me decía que no había salida para mí, muchos se terminan creyendo en los agravios de los otros. Insultos, acusaciones falsas, divulgación de fotos, o en su defecto, de supuestas fotos. Son solo parte de las formas más comunes que adopta el ciberacoso. Esta violencia psicológica, que a veces puede ser igual o peor que la violencia física, deja secuelas que difícilmente se borren. ¿Sabían que hoy uno de cada tres niños en el mundo sufre estos tipos de acoso? Y los motivos son de lo más variables. Género, sexualidad, religión, nivel socioeconómico, nivel cultural, rendimiento académico, rendimiento físico, color de piel, color de pelo. Capaz es porque necesitamos tapar nuestras propias inseguridades marcando los defectos de los otros, definiéndonos a partir de lo que odiamos, porque es mucho más fácil que admitir lo que nos gusta. Ayer era yo persiguiendo un sueño. Pero quizá mañana sean ustedes, o sus hijos, o sus amigos, o sus parejas. Respetemos el camino del otro. ¿Cuándo vamos a terminar de comprender lo maravillosa que es la diversidad en sus múltiples formas? Si se confirman las estadísticas, muchos de los que están acá, o incluso muchos de los que me criticaron, han estado en situaciones similares a las mías. A ustedes, les sugiero que no se avergüencen, que lo compartan, que comprendan que no es algo que realmente hable de ustedes, sino de los que lo critican. Respetemos al otro, y sobre todo, respetémonos a nosotros mismos. Porque cuando estemos seguros de quiénes somos y de lo que queremos, nos podremos plantar frente a todas las personas que nos quieran derribar. Pero sobre todo, no necesitaremos derribar a nadie para mantenernos de pie. Derribaremos ideas, creencias, pensamientos o formas. Pero jamás personas. Gracias. 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 Gracias.